Un informe del gobierno de Estados Unidos incluyó a alias Freddy Colas en la lista Clinton. A pesar de los señalamientos, el presunto jefe de la oficina no tendría órdenes de captura vigentes en nuestro país. Alias Freddy Colas es el presunto jefe de los combos de las comunas 8 y 9 del centro oriente de Medellín y fue la mano derecha de alias Sebastián en su guerra contra alias Valenciano. El misterioso Freddy Colas ahora aparece en la lista Clinton. Según Estados Unidos, el señalado integrante de la oficina lava dinero a través de empresas que también incluyeron en esa lista. Ha estado muy relacionado siempre con alias Sebastián, estuvieron muy vinculados con Berna y ha tenido una gran influencia en Comuna 9, Comuna 8, en las bandas de la 8 y de la 9. Muy cercano al que denominaban alias Don Efra, muy cercano a toda esta gente y obviamente un hombre de peso. Parece ser que era uno de los fuertes de las finanzas del lado de la oficina que encabezaba Sebastián. A pesar de los señalamientos, Freddy Colas no tendría órdenes de captura en nuestro país. Aquí viene lo vergonzoso, el hombre ya varias veces ha sido capturado, acusado en el manejo de lavado de activos y demás, en el manejo de droga, pero no tiene orden de captura en esta ciudad como suele suceder. Un día después de la captura de alias Sebastián, la policía reportó la detención de Freddy Colas, aunque realmente se trataba de otro delincuente de menor importancia apodado Colitas. Gracias.